Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Gentes Club Forte, aquí estamos con un capítulo más de Lars de Yonel y hoy vamos a ir al sector 7, el sector 7 ha cambiado, pone en pantalla lo que ha traído la actualización pero hay cositas nuevas, como esto de aquí, de cambiar a otro personaje, que bueno, no he tocado todavía ni creo que lo voy a tocar y poco más, y antes que me se olvide, quiero abrir este regalo de San Valentín que nos dio Kefir, que yo aún ni lo he abierto Oh, que guay Vaya Bueno, no tengo nada Bueno, lo único que a lo mejor mola es la ropa interior, de corazones claro, objetos rojos, claro que sí en fin, voy a coger la ropa interior, luego la veremos, si nos da tiempo pero, ah sí, lo que es la radio, que teníamos que montar y todo ese rollo, ya no está una cosa, yo que sé, bien, mal, no sé vale, luego la mía de eh, bueno, también enseño aquí, uy, tengo otras peticiones de unión al Kean ahí arriba, esto es el nombre de Kean, si queréis entrar, decídmelo tengo que tirar a la gente que lleva mucho tiempo sin conectarse vale, aquí estoy viendo dos no, tres ay, no, dos, 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 dos jolquita vale, amigo, mucho tiempo en fin, vamos a entrar ahora con boya abandonado, me imagino que será con boya abandonado ahora para entrar al sector 7 me imagino, no lo sé vamos a ver ya me lo derquean más adelante luego de allá dar vamos a ver si el sector 7 ha cambiado yo, os lo digo desde ya pero, si ha cambiado para bien lo digo desde ya entraré más al sector 7 si no ha cambiado para nada sigue siendo lo mismo eh, no voy a ir porque paso de ir a farmear a un señor, está bien no, no, no está bien ay tenemos poco tiempo me secuestran ¿son eso de mi personaje? eh, una mujer sí, sí, mujer hola no sé si, eh, no sé si ni cómo empezar ha pasado mucho tiempo desde la última vez y no esperaba tener noticias tuyas en estas circunstancias figúrate me pusieron una pistola en la cabeza un poco y por poco me matan me salvó lo mucho que nos padecemos ay, Dios me cuesta creer que aún tengo una hermana sí, mi personaje es chica no sé quién quiénes son estas personas o sea, ahora mismo tengo un hermano qué guay yo no lo sabía y está vivo qué bien no sé quiénes son estas personas pero dicen que te conocen llevan un uniforme con insignias de las fuerzas del gobierno lo que pasa es que no sabemos nada del gobierno desde que comenzó la epidemia ¿quién es esta gente? ¿es de tu confianza? eh, pues creo que no, eh me acaban de apuntar con pistola y todo parece que lo han pasado mal uno de los cuatro no sobrevivió no sé si realmente podrán entregarte esta carta dijeron que no podían acompañarles pero yo diría que les hacía falta algo de ayuda no me olvides te encontraré ¿cuántas preguntas tengo? ¿cómo has conseguido sobrevivir? ¿dónde estás? ¿quién es esta gente con uniforme del gobierno? ¿volveremos a vernos? ¿volveré a vernos? eso es seguro ¿será posible que vuelvan tus amigos? ¿y que no sabes dónde buscarme? eh, te encontraré venga va no me olvides te encontraré venga va vale entendemos ah sí hay hay una nueva ciudad hay una ciudad eh en el sector 7 ahora mismo joder que guay como ya abandonado este es mi personaje ahí y yo os digo es la primera vez que voy al convoy es la primera vez todo todo no he ido digo es que no me llama la actualización pero de momento me está gustando de momento tiene cambios el sector 7 ha cambiado mecánico hola artesano sin producir vale sin montar ah o sea puedo dejar cosas haciéndose y este lo recojo claro no contenedor vale por lo que estoy viendo creo que no gasto energía o sí eso tengo que mirarlo estos son como tiendas que están cerradas hay una moto otra moto hola señor ah vale el carácter está cerrado y esto eeeeh invitación al cd del administrador de adepul si deseas vivir entre personas como tú mudate al centro de distribución las autoridades de la ciudad y están dispuestas a ayudarte con la mudanza y a cubrir el primer pedazo de alquiler si demuestras tener las cualidades de un verdadero luchador con contacto con uno de nuestros reclutadores que podrán encontrar en las calles de la ciudad el reclutador te dará una tarea que debes realizar a tiempo realiza esa tarea me estoy liando yo solo realizar esa tarea te permitirá acceder al centro de distribución de vale saludos cordiales de la administración te encontraré vale esto es lo de antes y esto a ver toda buena bienvenida al centro de distribución por orden de las autoridades de la ciudad se te contene una residencia personal no debes dejar de pagar el alquiler a tiempo falta al pago de alquiler se considera una infracción grave que puede consticarse con la expulsión del centro vale además de la residencia una almacén personal un taller una apariencia vea pero que tengo que pagar Bueno, va, vamos a ver Limpieza ¿Mata al devorador? Venga ya, hombre ¿Qué me está contando? Vale, lo que estoy viendo ahí arriba es para hacerlo Entre dos personas Tres, tres ¿No? Matar al Purulento Lo que a mí me mosquea Es lo del alquiler ¿Eso qué es? Matar al Purulento ¿Sabéis qué vamos a hacer? Esto no sé cómo va Si os digo la verdad A las mías no voy a ir Voy aquí Sí, ¿por qué no? Ajá Puedo ir Con alguien del clan No he viajado con nadie Ya... Esto ya lo haré más adelante Ya haré con la gente de mi clan que esté activa Y a ver Tengo que ver con las personas He puesto a grabar He puesto a grabarme esto Y ya avisaré Algún día avisaré Cuando vaya a grabar Por tanto la comunidad Como el Discord Como Twitter y Facebook Que tal día voy a grabar Que ellos que queráis Jugar conmigo En el sector 7 Decidme en comentarios ¿Y qué es? ¿Dónde lo que han? Dale Espérate Esto seguirá siendo exactamente igual Espérate Ya que estoy aquí Aquí tengo Esto Vamos a aprovechar Y tengo estas vendas Dale Y aparte de esto Que tengo encima ¡Uuuuuh! Cosas que ya ni me acordaba Que tenía encima Vamos a comer aquí un poquito Esto lo voy a borrar Y esto también Vale Vamos a echar un vistacito por aquí Lo veo como radiación Ah, mira Una cosa que no me gusta Es que no puedo ir agachado O sea, por aquí no me voy a dejar pasar O sea, hijo de mal Hijo de Del mal ¿En serio? Vale Sigue viendo lag aquí Sigue viendo aquí Lag bonito Y aquí Sigo viendo que le hace falta El botón de recoger Ay Qué guay No, no, no Quiero ver esto Quiero ver qué se puede hacer aquí Esto lo puedo hacer Digamos Es fácil de hacer Ostras Esta ropa mola en pegote Estas dos nuevas ropas Mola en pegote Vale Yo creo que tengo que llevarme En puestos de vendas Pero ¿Cómo paso por ahí? Hay Tres amigotas ahí Juntitos Feliz de la vida Venga ¿Qué hago que sí, guapi? Claro Venga Venga Sí, sí, sí Hasta luego Hasta luego Claro que sí Sí Claro Me pones aquí A tres o cuatro o cinco amigos Ahí juntitos ¿Cómo quieres que yo Venga Tú que te has fumado Vale Estoy viendo una cosa Que no me gusta nada El lag El lag Y no sé si esto ya estará Energía Espera, espera O sea Si salgo de la ubicación Me manda Vale Esto tampoco me gusta Esto tampoco me gusta Ostras La comida me cuesta un montón Eh Se cubre gradualmente Quiero ver una cosa Voy a gastar una venda Pero quiero ver Vaya Sigue con esta Estúpida animación Para curarte Ahí tengo un buggy O sea El buggy está aquí Todo el mundo Quería que iba a salir El buggy Para En la zona Offline Y el buggy Ha salido aquí Y encima Al menos lo podemos llevar Nosotros Que guay Ah Bienvenidos Si, mira Se llama Tu Walker Kean Se llama Tu Walker Kean Ha Que guay Ah En serio Eh Me parece muy bien Me parece muy chulo Pero Holy Hay dos cosas Que no me gustan El lag Que ha habido lag Y aquí que hay Cambio de aspecto Cambio de ropa O sea Esto lo puedo hacer aquí Rojo Eh No me seas mentiroso Que yo tenía este puesto Venga No voy a quedarme De corazóncitos Y en la mochila Aquí está Hombre Eh Cambio de aspecto Eh No Ya me quedo así Yo soy así Y así está mi personaje ¿Esto qué es? Vale El buzón Esto es unas tareas Que digamos Que no se pueden coger Al menos que seas Tres Tres personas O dos personas Tú en solitario No las puedes hacer Guay Bueno Voy a hacer otro vistazo Vamos a la otra zona Que hay aquí Ahí Yo solo de nuevo Y vamos a ver A ver Dos cosas que no me gustan El lag Sigue viendo el lag Y La otra cosa Es que Te salgas la ubicación Y no puedes volver a entrar Tienes que volver a gastar energía O gasolina Lo que sea Y tienes 100 Si no recuerdo mal Eh Ya que me la he fundido Ahora mismo Me la acabo de fundir Toda la energía O sea No me mola Eso no me mola No me mola Nada A ver Ahí parece que hay Un contenedor O sea Me está diciendo Que está el tío Este aquí No, no, no No voy a pelear contigo Colaga He venido a ver Eh No sé No sé No sé No sé No sé No sé qué pensar La verdad Lo digo en serio La cosa esta puede estar guay Puede estar chula Pero lo que no me mola Es que Hay que lag Y que Ahora Me salgo fuera Y ya me estoy muriendo Claro que sí Me salgo fuera Y Y vuelvo a la ciudad Pero ¿Por qué? O sea No puedo volver Salir Y entrar otra vez No, no No me gusta eso Y guay Si me acerca el bicho Me muero Guay Si me acerca el bicho Me muero Si Ahora mismo Hay aquí Un montón de radiación Por culpa del bicho Venga ya Hombre Venga ya Venga ya Venga ya Vete a pedir A pedir a espárragos A pedir a espárragos Y ya digamos Que no puedo volver A ningún sitio más No sé O sea La única forma Que veo Hay una zona De farmeo Por lo que veo Otra zona De Donde hay un bicho Que es el devorador Me farro Lleva en la otra zona Pero creo que No voy a poder llegar A la otra zona Por el tema De la energía ¿Veis? Me quedan 18 Y en la mina vieja Aquí en la mina Estaba el tío este De la mina No me acuerdo Como se llama O sea No me puedo ir A ningún lado Conducir ¡Ay! ¡Paga! No me da la gana No me da la gana Vale Pues vale Pues no sé No sé No sé Por aquí me voy ¿No? Pues aquí Digamos que entras Y por aquí Me puedo ir Para casa ¿No? A ver Donde aparezco En serio A ver Lo poco que he visto A ver Yo voy a opinar De lo poco que he visto Lo poco que he visto Es un 50-50 Hay cosas que me gustan Cosas que no Me he quedado 18 Y el viejo sitio Este es el viejo sitio ¿No? Espérate un momento Entonces Y aquí veo Estas cosas Bosque de pinos O sea Esta es la zona De farmeo Por lo que estoy viendo Y el otro sitio Es para Matar a los bichos Esta es la antigua base Por lo que estoy viendo Esta base Que tenías Que Que proteger Del clima De Luego fue De las oleadas Porque primero Fue una tormenta Luego Oleada de zombies Y yo entiendo Que hay gente Que esta cosa No le mole Yo no entiendo Pero Joder Si Hay que Quitar todo Lo que Quede aquí Que no se Lo que quedará ¿Dónde está la caja? Yo sé Que aquí Había una caja Con objetos Pero aquí no hay nada Aquí 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 abajo Aquí venga ¡Me la habéis quitado! Ey Y tenía yo Por ejemplo Buah Ni esta talla No, no Yo os digo No Vale Esta zona Va a desaparecer Solo tengo que arro Vale Estoy viendo otra cosa Que no me gusta Que es el Gastar tu energía ¿Qué es tu energía? Para poder ir a los sitios No sé No sé si Es que lo estoy viendo igual El sistema de puntos Ya no está Eso es Ayadete ¿Y cómo Me voy de aquí? Esta es la pregunta Ah ¿Se da? Espera dos segundos Voy a caminar Para acá ¿Se da aquí? ¿Cambiar de personaje? Amigo Vale 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 O sea Es como si tuviéramos Dos personajes diferentes Uno que está en lo que sería El sector 7 Y otro Aquí Cosa más rara Lo han hecho de una forma muy rara Sí Lo han separado Pero Estoy pensando Que están No sé No sé qué pensar Si es una cosa rara Lo han hecho bien No lo sé No lo sé Y si yo quiero Por ejemplo No Ah vale 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 He gastado la energía Del otro personaje No del mío Vale Esto me gusta Pero el sistema de viajar Con energía No me gusta nada Porque ya he visto He ido a otros sitios Y me la he chupado Ya enseguida No sé A mí no No me gusta ese sistema De gastado de energía Al principio No había gastado de energía No había energía Ibas a los sitios Que te daba la gana Tampoco había mucho que elegir Al principio Pero no gastabas nada Sí que me gusta Que Por ejemplo Que El personaje Que está En el sector 7 Gasta su energía No la tuya Del offline Antes gastaba la energía Del offline Y eso no molaba En fin Pues lo voy a dejar Por aquí Mis primeras inversiones Del nuevo sector 7 Digamos que puede estar bien He visto poco He visto muy poquito Y aquí no hay nada Para tener una opinión Que ahora Pero en mi opinión Han quito el sistema De puntos Han dejado algo Más Chachi Lo que es Lo que sería Nuestra base Porque ahora es una ciudad No viene nada Destruirte la ciudad Lo único que tienes que estar Atento Es de pagar No sé Lo que hay que pagar Porque no lo he visto Y Y ya está Hacer un Un Ahí no me sale la palabra Un mantenimiento Digamos Si no Te echan de la ciudad O algo así Me imagino que la ciudad Lo que tengas ya construido Lo que tengas ya Hecho Si no pagas el mantenimiento Eh Se chapa O se van a miércoles Y tendrías que volver a empezar Desde cero Pero bueno Eh No está mal En fin Los voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Si os ha gustado Os ha gustado un like Suscribiros y comentar Y nada más que deciros Con sus dos son buenos sorprendentes Y Adiós